En otras cosas, él ha sido embajador del gobierno de Ecuador en Venezuela, ha cumplido tareas diplomáticas también en Bolivia, y ahora está empujando un proyecto que nos va a explicar ahora que el gobierno ecuatoriano está desarrollando. Le vamos a dar la palabra y también va a hacer una entrega de libros que trae para la Biblioteca Nacional, que lo va a hacer acá en público, en la presencia del director de la biblioteca que está aquí. ¿Sí? Adelante. Bueno, buenos días para la Revolución Ciudadana, para un ecuatoriano, para un latinoamericano. Es muy grato saludar, estar y compartir en un espacio que es de fundamental importancia, no sólo para la Argentina, para el proceso argentino, sino para el proceso latinoamericano. Yo quiero expresarles públicamente nuestra admiración a que ustedes hayan podido abrir, crear y consolidar no sólo un espacio de pensamiento, sino de acción para defender los logros que en democracia el pueblo argentino, el gobierno argentino, está desarrollando. Mi presencia esta mañana acá tiene que ver con compartir con ustedes la experiencia y un propósito para definir nuestros procesos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil y Uruguay, como democracias en revolución, como revoluciones en democracia, que están desarrollando uno de los más importantes esfuerzos para redefinir principalmente el ámbito de lo que significan los derechos y las obligaciones de los pueblos en relación con procesos de transformación económica, política, social y cultural de nuestras naciones. Y en este sentido, el programa Democracias en Revolución es un programa que cuenta a nivel latinoamericano con el co-hospicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, el Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, y en el caso de los seis países, cuenta con las principales universidades que estamos desarrollando iniciativas de investigación y de docencia que nos permitan comprender por qué nuestros procesos de democracia y en revolución han desarrollado los más importantes cambios que en la historia de nuestras repúblicas se han dado en este tiempo. Y quisiera entonces compartir con ustedes algunos de esos logros que en paz y en democracia hemos estado desarrollando como iniciativas para enfrentar matrices ideológicas, políticas, mediáticas que descalifican, que denostan, que con el prejuicio y el interés de la burguesía y del imperio hacen para limitar, para caotizar, para desestabilizar, para estigmatizar a nuestros gobiernos, a nuestras democracias, a nuestros procesos de transformación. Un primer elemento, queridos hermanos, queridas hermanas argentinos y argentinas, tiene que ver con la reforma, transformación y democratización de nuestros estados. Nunca antes en la historia de estos seis países se dieron condiciones en que el Estado se organice para ampliar cobertura, para mejorar calidad, para generar nueva institucionalidad democrática, para generar factores de inclusión frente a los históricamente excluidos, no solamente de las instituciones políticas, sino y fundamentalmente fueron excluidos y descalificados económicamente. Hoy nuestros gobiernos, al optar preferencialmente por los pobres, han hecho la mayor y mejor inversión en toda la historia de nuestras repúblicas en favor de los más pobres. Hoy los descamisados ya no solo tienen derechos civiles y políticos, sino tienen derechos económicos, al haber logrado que en Argentina y en los otros países que caracterizan nuestras democracias en revolución, contemos con la posibilidad de ejercer derechos económicos. Y esta inclusión económica de los históricamente excluidos marca un nuevo momento en la historia, no solamente de la posibilidad de ser ciudadanos al existir en el mercado, al poder desarrollar iniciativas económicas, sino marca un hecho que es fundamental. La soberanía económica en la administración, gestión y uso de nuestros recursos naturales estratégicos. Por eso, queridos hermanos argentinos, la causa en contra de los buitres no es una causa solamente argentina, es una causa latinoamericana. Es una causa mundial que tiene que ver con lo siguiente. No puede ser que en el planeta las corporaciones y las transnacionales tengan más derechos que los estados y que los seres humanos. Eso es inadmisible, pero lamentablemente lo es. El capitalismo y el neoliberalismo desarrollaron un régimen jurídico, económico y político que protege más los derechos del capital, más los derechos de las transnacionales que los derechos soberanos de los estados, que los derechos soberanos de los individuos. Y frente a eso, debemos desarrollar una inmensa capacidad de defender nuestros derechos y el derecho de nuestros estados y el derecho de nuestros pueblos. Por eso, la iniciativa del Ecuador de contar con un observatorio que pueda desarrollar iniciativas de defensa frente a las transnacionales. Y por eso, es que estar acá en este momento, en la historia contemporánea en la Argentina, para el Ecuador es una inmensa oportunidad para comprender en qué circunstancia estamos. Existen en este momento 11 guerras declaradas en el mundo. Existen cientos de guerras no declaradas, ocultas. Existen miles, millones de iniciativas de caotización, de desestabilización, de intentos fallidos o certeros de golpes de Estado. Entonces, si nosotros comprendemos que los procesos de transformación, de democratización y de ampliación del Estado, de la sociedad y de la economía son logros que los hemos desarrollado en paz y en democracia, ganando elecciones, no es posible que los intentos ajenos a nuestros pueblos y a nuestros intereses controlen, caoticen, desestabilicen y rompan la continuidad que nuestros pueblos requieren para defender los logros de estas nuestras democracias. Si algo caracterizan los liderazgos históricos de Néstor, de Cristina, de Correa, de Evo, de Mujica, de Correa, de Chávez y de Maduro, son liderazgos irrepetibles en la historia. ¿Saben por qué? Porque han construido por primera vez a los pueblos como sujetos políticos en la historia de la política latinoamericana. Y porque son nuestros pueblos los que adquieren formas de organización, formas de resistencia, que ya no tienen necesidad de la intermediación de los partidos, de los medios de comunicación o de las empresas para que su poderío social, su poderío popular, su poderío ciudadano se exprese de manera nítida, transparente, con una fuerza inmensa en relación con los procesos de transformación de los estados. Esta característica, es decir, la constitución de nuevos sujetos, colectivos, populares, ciudadanos, no admite más el prejuicio que los descalifica como caudillismo o populismo. Y en ese sentido, son los pueblos los que a través del ejercicio de lo nacional y popular, como una categoría que es inherente a lo que somos, a lo que sentimos, a los olores, a los colores y a los sabores que nuestra democracia latinoamericana tiene, son los que debemos defender fundamentalmente porque son logros de nuestras revoluciones en paz y en democracia. Hay otro aspecto que nos ha interesado caracterizar en la región y es el tema de que el desarrollo económico regional es uno de los aspectos más importantes en nuestra geopolítica. Por eso, la importancia de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, del nuevo MERCOSUR. Si nosotros no desarrollamos una capacidad de relacionamiento estratégico en la región latinoamericana, evidentemente América Latina no puede expresar su interés, su particularidad de ser una región marcada por una diversa complejidad, que es una suma que multiplica como una región que disputa, frente al capitalismo salvaje, depredador y en crisis, las nuevas condiciones para crear una nueva economía latinoamericana. Por eso, es imposible pensar que la Argentina, el Ecuador o Bolivia puedan resolver sus propias limitaciones económicas, que las tenemos sin lugar a dudas, de manera cooperativa, complementaria, desarrollando una sinergia en los procesos de integración para desarrollar una fuerza inmensa basada en la solidaridad, en la complementariedad, en la capacidad de entreayudarnos a nosotros mismos. Y por eso es que la región, por primera vez en la historia, está volviendo su mirada a nuestras propias fuerzas. Y por eso es que por primera vez en la historia, en Naciones Unidas, en el mundo, América Latina comienza a hablar con voz propia, América Latina ha dejado de ser un eco, hoy tiene una voz cuya audición, cuya dignidad en la historia es por primera vez escuchada y es por primera vez aplaudida, porque nuestros pueblos hablan con la dignidad de los comunes, de la tragedia de los comunes, América Latina está pasando al poder de los comunes. Y esta característica del poder de nuestros pueblos es lo que más preocupa al imperialismo, es lo que más preocupa a quienes administraron, controlaron el Estado, la economía, nuestras instituciones en relación con el gobierno, de las empresas y el interés del capital. Si es que hay otra característica que puede ser mencionada... Perdón, sí, pongas el micrófono un poco más cerca de la... ¿No se escucha atrás? Perdón, eso va a ser difícil comenzar, pero lo cierto, ahora sí me escuchan. Si es que hay otra característica que define con claridad nuestros procesos de democracia en revolución, tiene que ver con los esfuerzos inmensos que en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura para el desarrollo se están desarrollando en nuestros gobiernos. Y esta característica hace que por primera vez también en la historia, la inversión estatal, la inversión pública, sea aquella inversión que se destina para satisfacer necesidades que históricamente nunca se atendieron. Y si uno analiza las cifras de inversión de nuestros gobiernos, en este momento en América Latina, son cifras que enfrentan las condiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que antes aconsejaban desde la lógica implacable de una de las corrientes más nefastas del capitalismo, como el neoliberalismo, nos aconsejaban con sus recetarios, no más Estado, más mercado. Y las posibilidades de que nosotros, en nuestros gobiernos de democracias en revolución, hayamos recuperado para el Estado la capacidad de planificación, regulación y control, constituye la posibilidad de que por primera vez nuestros estados gobiernen desde el interés público, ya no en relación con unos, sino con todos. Y esa posibilidad de gobernar para todos, hace que nuestros gobiernos representen incluso intereses y derechos de las empresas nacionales y que representan el interés de nuestros estados y de nuestros pueblos. Y en ese sentido, la construcción de una nueva economía, nacional y regional, aparece como un momento singular también en la historia económica, porque no es casual el hecho de que el Banco de los BRICS, las iniciativas económicas que se dan en UNASUR, las iniciativas que se están pensando respecto del nuevo MERCOSUR, constituyen características fundamentales para pensar esa nueva economía. Y entonces, estamos en un momento en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en el Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, en que necesitamos pensar con mucha claridad por qué debemos y cómo debemos defender estos logros de nuestras revoluciones en democracia, y cómo debemos actuar en relación con nuevas formas de organización, que tengan una inmensa capacidad de coincidencia con las políticas públicas, de defensa de nuestros gobiernos, pero a la par y complementariamente, cómo logramos diferenciarnos de las formas de organización estatal y pública para mantener la identidad propia y relativos niveles de autonomía respecto de lo que significan los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, las organizaciones que proclaman sus derechos de la diversidad. Y esta característica de defender nuestros logros de las revoluciones en democracia con los movimientos sociales, nuevamente constituye uno de los más importantes y significativos retos de nuestros propósitos de las revoluciones en democracia. Pero algo que nos caracteriza también a estos seis países, tiene que ver con que nuestras revoluciones son profundamente democráticas, porque son concebidas para respetar al otro, a lo distinto, incluso a lo ajeno, y porque son revoluciones en plural y no en singular, porque son revoluciones de las democracias en plural, admitimos la existencia y la necesidad de los opuestos, incluso de los enemigos. Y por eso es que estas revoluciones en democracia tienen la virtud y el límite de que pueden iniciar y concluir a través de las elecciones. Y por eso es tan importante seguir ganando elecciones, porque es por el momento la única vía, la electoral, la que nuestros pueblos mayoritariamente deben dar continuidad, solidez, permanencia e irreversibilidad a nuestros procesos. Por eso la suma que multiplica la cualidad de nuestras organizaciones debe dar sentido a una nueva hegemonía plural. Y esa hegemonía plural tiene que ver con una correlación de fuerzas que no solamente es política, que también tiene que ver con la economía y tiene que ver también fundamentalmente con la cultura. Y si es que pensamos en que nuestras democracias en revolución son conjugadas desde el plural, necesitamos desarrollar la más importante, la más fecunda capacidad democrática para que nuestros procesos de transformación se multipliquen, no se resten ni se dividan, sino que encuentren el común denominador, sin renunciar a principios ideológicos, políticos y éticos de lo que constituyen nuestros nuevos procesos de cambio contemporáneo. Hay otro factor que caracteriza nuestras revoluciones en democracia y es que en todos nuestros países han existido actividades, revoluciones, procesos de independencia, revoluciones liberales, procesos de liberación nacional, lucha armada, transición al socialismo, optar por el poder ciudadano. Si miramos cómo en la historia todos esos procesos han sido inconclusos, todos esos procesos han sido enciernes desde los procesos de independencia, nuestros gobiernos tienen que enfrentar esa herencia en la historia no resuelta y por eso es que a veces enfrentamos tantas dificultades que en el plano de lo político, en el plano de lo económico, en el plano de lo social, son aspectos que no pueden ser resueltos sólo por un gobierno y peor, por sólo un periodo de gobierno. Por eso la importancia de concebir y comprender la necesidad histórica de su continuidad, pero no una continuidad que dependa de las virtudes o límites de nuestros liderazgos, sino de una voluntad popular que es capaz de exigir y acompañar a esos liderazgos históricos para que sean capaces de desarrollar una radicalidad democrática que termine generando todas las condiciones favorables para que la democracia o los procesos de transformación en la historia puedan cumplir su cometido. Otra de las características principales que nuestros procesos tienen alude a que no son todas revoluciones que buscan ir hacia el socialismo. Son revoluciones que han generado profundas transformaciones de altísimo contenido provenientes de la maravillosa, más importante doctrina del pensamiento político mundial que es el socialismo. Pero hay otros procesos de transformación en la historia que no necesariamente provienen de allí. Por eso la diversidad de nuestra América Latina proviene de distintas fuentes de su origen. Y nuestras luchas libertarias, nuestras luchas de emancipación, la diversidad étnica de nuestros pueblos, la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes, la lucha de los cristianos, de otras religiones, constituyen antecedentes de una revolución y de una democracia en plural. Dependerá de cómo seamos capaces de coexistir en disputa de sentidos para poder en una convivencia democrática establecer una correlación de fuerzas favorable a nuestros propósitos. Hay un elemento adicional. América Latina posee, es un continente en el cual existen los mayores y mejores recursos de biodiversidad. En nuestros países existe la mayor biodiversidad del planeta. Somos poseedores de ecosistemas, especies y genes. En ese sentido, América Latina tiene y puede ofertar al mundo las condiciones necesarias para superar crisis alimentaria. En la genética de nuestros países, en los genes, en las semillas de nuestros países, existen todas las condiciones para generar una oferta alimentaria mundial que permita satisfacer el hambre en el planeta si no serían las corporaciones y las transnacionales las que contienen y manejan las patentes, los royalties, las marcas, los registros y hacen del hambre un negocio. Si es que nosotros concebimos que en nuestra biodiversidad está la solución para el problema del hambre, también debemos decir que en esa diversidad genética está la solución para el problema de la salud humana. Y en ese sentido, entonces, si América Latina posee esos recursos, debemos desarrollar factores de innovación, de ciencia y de tecnología. Debemos hablar de una soberanía e investigación en ciencia y tecnología para desarrollar nuestras propias capacidades respecto de la alimentación y la salud de nuestros pueblos. Pero a la par, y complementariamente, debemos saber que requerimos nuevas formas de relación y de coexistencia con nuestra madre tierra. En Quichua, en el Ecuador, la Pachamama, consagrada constitucionalmente en relación con los derechos de la naturaleza. Y el hecho de que reconozcamos que la naturaleza tiene derechos nos obliga a pensar a la Pachamama, a la madre tierra, como una mujer. Benjamín Carrion, un ecuatoriano creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, decía que a la tierra y a la patria hay que pensarla con nombre de mujer y hay que pensarla con el nombre de matria. Matria es el nombre de patria en mujer. Y por eso es tan importante estar en Argentina, en la construcción de la patria grande, al saludarles a todos ustedes, finalmente les quiero decir que esto no es posible si es que no asumimos en la ética otro principio de nuestra Constitución. En Quichua, el ama shua, el ama yuya y el ama quilla. No mentir, no robar, no ser ociosos. Tal vez allí está la más simple complejidad de las democracias en revolución, de las democracias en disputa con el capitalismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la primera primera del marcherio de la Casa de la Vía 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 de la Vía. Gracias. Gracias.